Hola, un abrazo para todos. Definitivamente madrugar así, estar en este tiempito. Eso sí les digo, antes de las 4 de la mañana ya tenemos preparadito todo, ya está todo lo del noticiero y uno pues está aquí en casita, aquí metidito, hablo no tan duro ni nada para no despertar, aunque estamos bien arriba en un piso, entonces no hay ningún problema de molestar, digo yo. Pero mire, les tengo buenas noticias. Qué bueno conocer a esta hora de la mañana, de la madrugada, prácticamente que la superintendencia, supersociedades, le va a permitir al Deportivo Cali que haga un acuerdo del tema de la reestructuración. Qué notición o no para el Deportivo Cali porque lo están destruyendo desde todo punto de vista. Hola, a la gente no le gusta que el Cali haga gestiones y le vaya bien y que todo lo que haga lo haga bien. No le gusta a mucha gente, pero vea, tukinulú, porque les va a tocar ver que el Cali va a volver a florecer, va a volver a emerger y va a ser otro Deportivo Cali. Pero les cuento la historia. Y es que levantarse uno y escuchar esto definitivamente es para uno estar contento y estar feliz. La superintendencia de sociedades anunció que aceptó a la Asociación Deportivo Cali para promover un acuerdo de reestructuración. Dice que el equipo tiene activos, según la entidad, por un valor de 141.759 millones de pesos y pasivos por 114 mil millones de pesos. Tiene 232 empleados. Estas cifras son con corte a 31 de mayo de este año. Se informa también que la entidad aseguró que la anuencia de la solicitud se basa por las consecuencias de la pandemia, lo cual generó una caída en los ingresos en la taquilla, así como afectó a los pagos de las cuotas mensuales de los asociados. Hubo suspensión de patrocinios y otras razones que afectaron la liquidez de la empresa, o sea, del Deportivo Cali. Dicen además que luego de la admisión, el promotor deberá calificar y graduar los créditos, además de determinar los derechos de voto y las acreencias. Una vez se adelante este proceso, iniciará la etapa de negociación entre el Deportivo Cali y sus acreedores, cuya ejecución deberá darse en un lapso máximo de cuatro meses. Pero ¿cómo les parece que esta negociación buscará celebrar la reestructuración para que la empresa pueda recuperarse económica y administrativamente dentro de los plazos y condiciones convenidas? ¡Ay, bendito Dios! ¡Bendito Dios! Y el hombre de las buenas noticias tiene nombre propio, Billy Escobar, superintendente de sociedades, es quien afirmó que la reestructuración del Cali, del Deportivo Cali, busca a través de un acuerdo con sus acreedores reestablecer su capacidad de pago, que atienda adecuadamente sus obligaciones, así como la adopción de medidas administrativas y financieras para su preservación económica. Y todo esto es una evidencia de la apuesta por la reactivación y del salvamento de esta superintendencia orientada a la conservación y fortalecimiento de las empresas y del empleo. No, el Cali va por buen camino, hermano. Necesitamos que los jugadores hagan algo, por el amor de Dios. Paciencia, es lo que yo he dicho. El equipo de la crisis va a salir, el equipo no va a ir a la B porque ya estamos de acuerdo todos que el equipo no despega, pero hay tres equipos más malos en resultados que el Deportivo Cali. Entonces tendrían esas tres opciones que mejorar más que el Deportivo Cali y faltan 13 partidos y en los 13 partidos tienen que tomarle al Cali 10 puntos. O sea, para tomarle 10 puntos al Deportivo Cali significa que de los 13 partidos el Cali debe perder al menos 10 y no ganar los otros tres. Mejor dicho, el Cali no gana de aquí en adelante más puntos. Es la única forma que hace posible y visible que el Deportivo Cali tenga la posibilidad para los que quieren irse, que quieren irse o quieren decir que va a la B, eso. Pero de resto no. ¿Por qué? Porque es que Patriotas es un mundo muy aparte del Cali y Patriotas tiene que hacer una mejor campaña del Deportivo Cali y esperar que el Cali siga peor. Jaguares, el Cali le lleva 7 puntos. Si le gana son 10, imposible. O sea, tiene que descontarle los 10 puntos y tomarle otros 10. Imposible, complicado. No va a ir a la B Deportivo Cali. Y fuera de eso, el Boyacá Chico viene en descenso, viene en una cosa horrible, perdiendo partidos, siendo goleado. Menos el Cali que no lo goleó, no le hizo nada, no le hizo ni cosquilla. Entonces tampoco. Pero esta es una buena noticia. Esta es una buena noticia. Con eso me quería levantar, quería decirles a ustedes que estoy muy feliz, muy contento, que definitivamente yo a esta camiseta le tengo mucha fe. Definitivamente esta camiseta siempre para mí me va a recordar el título del año 2021 por la edición especial que hizo de Cop Esportir con ella y la verdad estoy bastante contento. Y remato con esto. ¿Qué falta ahora? Ya el camino hacia la situación de ir superando la crisis lo va a hacer. Pregunta del millón. Los jugadores hay que ganar el partido. Pero bueno, eso lo haremos en el siguiente video que más adelante tendremos. Pero les voy a decir una cosa. Yo creo que esta temática de contratación de jugadores, por ser jugadores libres, tiene que cambiar en algo el Deportivo Cali. Yo no veo por qué me he puesto yo a pensar. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Deportivo Cali si el técnico HT pidió un delantero? No le traen delantero. Es que yo no sé qué es lo que pasa, pero están enamorados de los extremos. Enamorados de los que juegan en la posición. Ahora hay un muchacho que no lo voy a mencionar, pero que lo han dicho en todas las redes sociales. Que se está tratando de recuperar el Deportivo Cali, que iba a venir extremo. Andrés Estupiñán llegó como extremo. Kelvin Osorio llegó como extremo o se fue como extremo. Andrade como extremo. ¿Quién más? Sigamos mirando. No, hombre. Harland como extremo. Más que como 10-10. No, ya hay muchos jugadores para ese puesto. Cabeza puede jugar como extremo. Ya hay muchos jugadores para ese puesto. Yo creo que ya es hora de darle. Mire, viendo lo que hay en las divisiones menores del Deportivo Cali, ojo, no solamente el tema de los que viene una camada buena con Jorge Humberto Rayo, no. Es también que hay una camada con, hay una camada muy importante con Ítalo Servino. Muy buena. Ítalo, muy bueno. Están trabajando buenos jugadores. Hay buenos atrás en la zona de laterales. El lateral derecho sobre todo, que es el jugador Brandon Molina. El volante que llevaron Sebastián López y Sebastián Gómez lo llevaron a la selección Colombia Sub-20. Ojo, el caso del Búfalo Moreno. Ahora, no sé realmente porque nadie le ha preguntado en la rueda de prensa al técnico que explique por qué, o en la rueda de prensa, o le pregunten por qué descartó o por qué sacó y borró. Porque también el técnico tiene borrador. ¿Por qué borró de la lista a un jugador como Búfalo Moreno? No sabemos realmente. Pero bueno, aquí lo único importante es que hay de dónde echar mano. Es que tenemos que tener mucha fe. Y el Cali, no hermano, traigan delanteros, ya no más extremos. Traigan delanteros. Anderson Plata es extremo, ya no más delanteros, ya no más extremos. Delanteros, necesitamos delanteros. Un delantero más. Necesita el Deportivo Cali. Necesitamos que nos digan, solo quiero que me digan por qué el Búfalo Moreno ya no está en los planes de HT. Que me lo diga alguien, por el amor de Cristo. Un abrazo para todos. Una feliz mañana, porque este video está siendo grabado bien tempranito. Nos tenemos que ir ahorita. Me cambio, me pongo y me toca la amarilla, porque me toca a las 5 de la mañana las noticias de Radio Reloj, Radio Reloj, Radio Reloj. Y yo me tengo que ir a trabajar. Le vienen los ojitos, un sueño ni el tremendo, pero aquí estamos con todos ustedes. Chao. De la mañana. Gracias, chicos. 心as .